Buenos días, Jad. Buenos días a los que nos acompañan en las noticias CBP, lista con toda la información que tiene que ver con el pronóstico, el tiempo para iniciar muy bien la semana. Iniciamos haciendo nuestro pequeño recorrido por la República Mexicana para actualizarnos en cuanto a las temperaturas y condiciones de cielo en nuestro país. Tijuana despierta con 19 grados, condiciones de cielo mayormente soleadas para Chihuahua, La Paz, Durango, Monterrey, Guadalajara, nubosidad para Ciudad de México esta mañana con 18. Se mantiene el resto del día, la humedad que nos arroja el 70%, en sí hay porcentaje de presencia de lluvia hasta el 25%, pero esto por la noche para que lo considere en la perla del Pacífico. En Culiacán despertamos con 25 grados, al momento tenemos una condición de cielo despejada, la humedad que nos marca el 70%. En Culiacán hay un porcentaje muy mínimo de pronóstico de lluvia, al mediodía la temperatura nos marionó. En Ciudad de Oregón despertamos con 24 grados, una condición de cielo mayormente soleada, la humedad que llega al 85% sin presencia de lluvia. La temperatura máxima alcanzará los 37 grados y por la noche disminuye hasta llegar a los 22. En el sector de Guaymas hay que conocer cómo iniciemos la semana. 25 grados, una mañana cálida, cielos completamente despejados en el transcurso de este día. La humedad que alcanza el 70%, no hay pronóstico de lluvia. La temperatura máxima llegará a los 32 grados y por la noche nos marca los 22. Nuestro viaje por Ciudad de Oregón, condiciones de cielo despejadas mínimas de 21, máximas que alcanzarán los 37. Por último en la capital, en Hermosillo, los próximos días de la semana hay que estar pendiente también de las condiciones del clima en Hermosillo, porque en la capital es donde tenemos ambiente más caluroso. Valores mínimos de 23, que está a la máxima, alcanzará los 40 grados centígrados, teniendo cielos despejados, escasa nubosidad para el día miércoles. Hasta aquí la segunda parte del pronóstico del tiempo, más información de los espectáculos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.